Cuando yo llego a mi casa Trabajo en risa cuando no trabajo en llanto Deja la noche dure tanto que el trabajo no precisa Llamo a mi mujer que me hace la sorda Voy a tocarla, gritarla, mamá Yo no trabajo, no lleno placeres Ay mi Dios, el diablo son las mujeres A veni, a veni, que fue tumbao Que fue tumbao, a gozar mi guaguancó A veni, a veni, que fue tumbao Que me encantan todos los rubelos Pa' bailar mi guaguancó A veni, a veni, que fue tumbao A veni, a veni, que fue tumbao A veni, a veni, que fue tumbao Que fue, que fue tumbao Pa' bailar mi guaguancó A veni, a veni, que fue tumbao A veni, a veni, que fue tumbao